Amigos, estamos en el evento Cuida México. Jaime y Camila han reunido a varios de sus amigos que son celebridades y artistas para precisamente hoy conseguir recaudar muchos fondos para Veracruz. Vamos a averiguar cómo. La cita fue ayer domingo en el Parque Naucali de Naucalpan, Estado de México. Se pusieron a la venta 3.000 boletos y casi 500 se vendieron el primer día. Queríamos hacer una asociación que involucrara a artistas que ayudaran durante el año para cualquier cosa que pudiera pasar de catástrofes naturales o lo que fuera. Y entonces se nos ocurrió hacer Cuida México, que es celebridades con el único interés de dar y ayudar, así de simple. Y el primer evento que hicimos fue un día es por el sureste. 500 pesos ha costado el boleto de entrada y cada quien tiene que traer su pequeña despensa. Todo se va directo para Veracruz. Y esto les da derecho a las personas que han venido a estar un ratito o pues un minutito con su artista y hacerse una foto. El único beneficio que tiene este evento no es ni para nosotros ni para el público que venga hoy al Parque Naucal y es para los damnificados de Veracruz, de Tabasco, Oaxaca. Y del sureste en general. Así que entran grupos de 10 personas, un minuto, siguiente grupo, siguiente grupo. Y de esta manera lograremos la mayor circulación de personas posibles para recaudar la mayor cantidad de fondos. Entre los artistas invitados fueron los cantantes Yuridia, Noel Charix, el grupo Camila, el exfutbolista Hernán Cristante y los actores José María Yaspik, Dana Paola, Angélica Vale, Mariana Seuane y William Levy. Fueron convocados a las 9 de la mañana para quedarse 12 horas atendiendo a los asistentes y se mostraron muy felices de colaborar con la causa. Soy un adoptado por este país maravilloso, hace 13 años, naturalizado hace 6 y bueno, cuando te dan el papelito que dice que eres mexicano, aparte de tener ciertos derechos también tienes una responsabilidad, una obligación. Es un placer estar aquí, es un honor y ojalá podamos recolectar mucha lana que de eso se trata. Creo que el sumarse a esta causa y el poder ayudar a la gente de Veracruz, a mis paisanos, que son gente muy alegre, creo que sería increíble devolverles la sonrisa. México es un país que siempre que hay momentos difíciles como estos, se hace presente. Estoy impactada por tantas cosas que han pasado con lo de Monterrey y ahora con lo de Veracruz. Estoy muy contenta poder ser parte de ayudar a todos los de Veracruz, a los que están en Chaspas también. Este tipo de eventos, aparte de ayudar a los hermanos que nos necesitan, es también como para crear un poco de conciencia, ¿no? Y creo que eso es importante. Y qué bueno que estemos acá brindándoles apoyo a la gente, que estén conscientes de que todos estamos pensando en ellos, que estamos acá haciendo lo posible para que estén mejores, para que el tiempo difícil que están pasando sea más corto, ¿no? Y es lo importante, ojalá que Dios quiera y la gente que nos ve ahorita se sume a la causa y puedan seguir brindando su apoyo, ¿no? Ojalá y Dios quiera que eso pase, que es lo importante. Los asistentes iban entregando su despensa al llegar y luego se formaban para esperar su turno y fotografiarse con sus ídolos. ¡Yuridia, te amo! Estoy súper nervioso, muy padre. ¿Estás nervioso porque la vas a ver en vivo? Porque la voy a ver en vivo, claro que sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a abrazar? La vas a abrazar, la voy a besar todo lo que se pueda. Y la gente que ya ha salido de estar con sus artistas favoritos, ahorita están esperando que les entreguen su foto, amiga. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Aquí muy contenta de haber venido a este evento a apoyar y a ver a los artistas. Muy bien, ¿cuál es tu artista favorito? William Levy. Ah, venías a por él, ¿eh? Sí, 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 está guapísimo. Venimos de Jocotitlán, Estado de México. Ah, o sea, ¿vienes con más gente? Sí, con la familia, mi suegra, mi sobrina, mi cuñada, mi esposa y mi... con cuña y mi cuñado. O sea, ¿en total cuántos son? Somos ocho. ¿Ocho personas han venido a colaborar con Veracruz? Así es. Venimos desde las siete de la mañana. ¿Y ha merecido la pena? Sí, la verdad sí, todos fueron muy amables y están muy guapos todos. Bueno, ¿crees que deberían organizar como más iniciativas los artistas para que todos ayudemos a todo el mundo? Sí, la verdad sí, porque esto es algo que las personas muchas veces venimos, es algo que estamos dispuestos a hacer y es muy bueno porque así ya ayudamos a las personas que lo necesitan, que de verdad necesitan nuestra ayuda. Yo creo que los mexicanos si por algo nos destacamos en el mundo es porque somos muy solidarios y muestra de ello es este evento. Yo lloré porque yo, la verdad, me siento muy emocionada porque es una causa noble, porque debemos de ayudar a todos los niños, a toda la gente que en realidad lo necesita. A mí me gané el sentimiento, mejor este... Elvira, no me llores. La organización del evento anunció que no sería el único para seguir recaudando más fondos y ayuda en especies. A todos nos gana la emoción con una causa tan noble. Recuerden que nos pueden escribir a estecorcuera arroba mexicanal.com Y ahora sí nos despedimos desde Naucalpan, el Estado de México. Sanda Corcuera para MX24 Noticias.